Los legados de 9. Archivo perdido número 2. Por Pitacus Lore. Sinopsis. Cuando John libera a número 9 de su celda en el poder de A6, él es feroz, temerario y está listo para luchar. Pero el estar prisionero cambia a una persona, incluso a un loriense. Observa cómo era 9 antes de su captura, y le acerca de su dramático escape desde su punto de vista. En soy el número 4, Los archivos perdidos, Los legados de 9, descubre la historia detrás de 9, antes de conocer a John Smith, también conocido como número 4. Antes de ser prisionero, 9 estaba cazando mugadorianos en Chicago, con su cepan, Sandor. Lo que pasó ahí, cambiaría a 9 para siempre. Capítulo 1 Hay reglas para esconderse a plena vista. La primera regla, o al menos la que Sandor me repite más a menudo, es... No seas estúpido. Estoy a punto de romper esa regla al quitarme los pantalones. La primavera es mi estación favorita en Chicago. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos calurosos y estridentes. Las primaveras son perfectas. Esta mañana está soleada, pero todavía hay un frío amenazante en el aire. Un recuerdo del invierno. Llega un rocío helado desde el lago Michigan, haciendo que mis mejillas escozan y humedeciendo el pavimento bajo mis zapatillas. Trato por los 28 kilómetros del camino, a la orilla del lago, todas las mañanas, tomando descansos cada vez que puedo. No porque los necesite, sino para admirar las agitadas aguas grises azuladas del lago Michigan. Incluso cuando hace frío, siempre pienso en sumergirme, en nadar hasta el otro lado. Lucho contra el impulso de mantener el ritmo de los ciclistas vestidos con spandex de neón, que pasan como un rayo. Tengo que ir lento. Hay más de dos millones de personas en esta ciudad, y soy más rápido que todos ellos. Aún así, tengo que tratar. A veces, hago el recorrido dos veces para sudar de verdad. Esa es otra de las reglas de Sandor, para esconderse a plena vista. Siempre parecer más débil de lo que soy en realidad. Nunca insisto. Es absurdo quejarse. Hemos estado en Chicago por cinco años gracias a las reglas de Sandor. Cinco años de paz y tranquilidad. Cinco años desde la última vez que los mogadorianos nos tuvieron de verdad en la mira. Cinco años de un aburrimiento cada vez mayor. Así que cuando una repentina vibración sacude el iPod atado bajo mi brazo, mi estómago cae en picado. Se supone que el aparato no reacciona a menos que los problemas estén cerca. Solo me tomo un momento de decidir qué hacer a continuación. Sé que es un riesgo. Sé que va contra todo lo que me ha dicho que haga. Pero también sé que hay riesgos que vale la pena correr. Sé que a veces tienes que ignorar tu entrenamiento. Así que trato hacia el lado del camino de los corredores. Entonces, fingiendo que tengo un calambre. Cuando he terminado de elongar, desabrocho los pantalones de chandal para correr, que he estado usando en cada trote desde que nos mudamos a Chicago. Y los meto de cualquier forma en mi mochila. Por debajo estoy usando un par de mallas cortas, blancas con rojo, como los de los cardenales de San Luis. Los colores enemigos aquí en Chicago. Pero los colores de los cardenales en territorio de los cachorros no son nada para preocuparse, comparado con las tres cicatrices rodeando mi tobillo. Las rivalidades del béisbol y las sangrientas venganzas interplanetarias sencillamente no se comparan. Mis calcetines bajos y mis zapatillas hacen poco por esconder las cicatrices. Cualquier persona en las cercanías podría verlas, aunque dudo que mis compañeros corredores tengan el hábito de inspeccionarse los tobillos unos a otros. Solo el corredor en concreto, que hoy estoy intentando atraer, lo notará en realidad. Cuando vuelva a trotar otra vez, mi corazón está latiendo mucho más fuerte de lo normal. Emoción. Ha pasado un tiempo desde que sentí algo como esto. Estoy rompiendo la regla de Sandor y es estimulante. Solo espero que no esté observándome a través de las cámaras que hay en la ciudad, que hackeo de la policía. Eso sería malo. Mi iPod retumba otra vez. No reproduce música y los auriculares son solo para las apariencias. Es un aparato que Sandor armó en su laboratorio. Es mi detector de mogadorianos. Lo llamo iMog. El iMog tiene sus limitaciones. Capta los patrones genéticos de los mogadorianos en el área inmediata, pero solo tiene un radio de unas pocas cuadras y es propenso a interferencia. Está alimentado por el material genético de los mogadorianos. El cual tiene el hábito de deteriorarse rápidamente. Así que no es sorpresa que el iMog pueda ponerse un poco extraño. Como Sandor lo explica, el aparato es algo que recibimos cuando llegamos de Lorient, de un amigo amigo de los lorienses. Sandor pasó un tiempo considerable intentando modificarlo. Fue su idea ponerlo en una carcasa de iPod como una forma de no llamar la atención. No hay una lista de reproducción o carátula de álbum en la pantalla de mi iMog. Solo un solitario punto blanco contra un fondo negro. Ese soy yo. Soy el punto blanco. La última vez que lo pusimos a punto fue después de la vez más reciente en que fuimos atacados, raspando la ceniza de los mogadorianos de nuestra ropa para que Sandor pudiera sintonizarlo o estabilizarlo o alguna cosa científica a la que solo tome atención a medias. Nuestra regla es que si el iMog vibra, nos ponemos en movimiento. Ha pasado tanto tiempo desde que se activó que me había empezado a preocupar de que la cosa estuviera muerta. Y entonces, durante mi corrida hace unos días atrás, se encendió. Un solitario punto rojo pasando frente al lago. Me apresuré en volver a casa ese día, pero no le conté a Sandor lo que había pasado. En el mejor de los casos, ya no podría correr frente al lago. En el peor, estaríamos empacando cajas. Y no quería que ninguna de esas dos cosas pasara. Tal vez fue ahí cuando rompí la regla de... No seas estúpido. Por primera vez. Cuando empecé a ocultarle cosas a mi sepan. Ahora el aparato está vibrando y pitando, debido a que el punto rojo se ha detenido a unos pocos metros detrás de mí. Vibrando y pitando en sintonía con mi acelerado latido del corazón. Un mogadoriano. Me aventuro a mirar sobre mi hombro y no tengo problema en descubrir cuál corredor es el mogadoriano. Es alto, con cabello negro rapado cerca de su cuero cabelludo, y está usando una sudadera de segunda mano de los osos. Y un par de gafas de sol envolventes. Podría pasar por humano, si no fuera tan pálido. Su rostro no muestra ningún color, incluso en este aire fresco. Acelero el paso, pero no me molesto en tratar de escapar. ¿Por qué hacerse lo fácil? Quiero ver si este mogu puede mantener el ritmo. Para el momento en que salgo del camino del lago y me dirijo a casa. Me doy cuenta de que he estado siendo un poco gallito. Él es bueno. Mejor de lo que esperaba que fuera. Pero yo soy mejor. Aún así, mientras cojo velocidad, siento que mi corazón se acelera por el esfuerzo, por primera vez en demasiado tiempo. Me está alcanzando, y mi respiración se está agitando. Estoy bien por ahora, pero no seré capaz de mantener este ritmo por siempre. Vuelvo a comprobar el IMOC. Por suerte mi acosador no ha perdido refuerzos. Todavía sigue el solitario punto rojo. Solo nosotros. Apagando el ruido de la ciudad a nuestro alrededor, parejas jóvenes dirigiéndose a un desayuno tardío, familias de turistas felices haciendo bromas acerca del viento. Me concentro en el IMOC, usando mi natural audición mejorada para escuchar su respiración. Se está quedando sin aliento también. Su respiración es irregular ahora, pero sus pasos todavía están en sintonía con los míos. Escucho. Prestando atención a si está buscando un comunicador. Listo para entrar en una carrera de velocidad si él me envía una alerta. No lo hace. Puedo sentir sus ojos fijos en mi espalda. Cree que no me ha dado cuenta de que me sigue. Presumido, cansado y tonto. Es justo lo que había estado esperando. El John Hancock Center se eleva sobre nosotros. El sol centellera sobre las mil ventanas del rascacielos. Cien pisos y, en lo alto, mi hogar. El IMOC vacila cuando entro campante por la puerta delantera. Luego me sigue. Me alcanza mientras cruzo el vestíbulo. Incluso aunque he estado esperándolo, me pongo rígido cuando siento el frío cañón de una pequeña arma mugadoreana presionando entre mis homóplatos. Sigo caminando. Me cisea. Aunque sé que no puede herirme mientras esté protegido por el hechizo loriense, le sigo la corriente. Le dejo pensar que él tiene el control. Sonrío y saludo a los guardias de seguridad defendiendo la recepción. Con el IMOC pisándome los talones, nos subimos al elevador. Solos por fin. El IMOC mantiene su arma apuntándose a mí mientras presiono el botón hacia el piso cien. Estoy más nervioso de lo que creí que estaría. Nunca antes había estado a solas con un IMOC. Me recuerdo que todo está yendo según lo planeado. Mientras el elevador inicia su ascenso, actúo tan casual como puedo. ¿Disfrutaste el ejercicio? El IMOC me agarra por la garganta y me golpea contra la pared del elevador. Me preparo para quedarme sin aliento. En cambio, una sensación cálida me recorre la espalda y es el IMOC el que tropiezas atrás, jadeando. El hechizo loriense en funcionamiento. Siempre me sorprende lo bien que funciona. —¿Entonces no eres el número cuatro? —comenta. —Eres rápido. —¿Cuál eres? —Podría decirte. —Un cojo de hombros. —No veo por qué importa, pero te dejaré adivinar. Él me mira, calibrándome, tratando de intimidarme. No sé cómo son todos los del resto de la garde, pero yo no me asusto así de fácil. Me saco el IMOC, dejándolo suavemente en el suelo. Si el IMOC lo encuentra insólito, no lo demuestra. Me pregunto cuál es el previo por capturar a un garde. Puede que no sepa tu número, pero sé que puedes considerar para tu futuro una vida en cautiverio mientras matamos al resto de tus amigos. No te preocupes. Añade, no tardará mucho. —¡Buena historia! —contesto, elevando la vista al panel del elevador. Estamos casi en la planta superior. —Anoche soñé con este momento. De hecho, eso no es tan cierto. Anoche no pude dormir. Demasiado emocionado por lo que estaba a punto de pasar. Fantasé con este momento. Me aseguro de saborear mis palabras. —Tenemos un problema —le digo. —No saldrás vivo de aquí. Capítulo 2 Antes de que el IMOC pueda reaccionar, aprieta una serie de botones en el panel del ascensor. Es una secuencia de botones que nadie en la torre tendría motivo para apretar. Una secuencia que Sandor programó para inicializar las medidas de seguridad que instaló en el ascensor. El ascensor vibra. La trampa está activada. Mi IMOC se le va flotando del suelo y, con un ruido metálico, se adhiere a la pared posterior del ascensor. Antes de que el IMOC pueda pestañear, sale expedido hacia atrás, arrastrado por sus armas y cualquier otro objeto de metal que pudiera estar escondiendo en sus bolsillos. Con un crujido, su mano queda atrapada entre su arma y la pared. Grita. —¿De verdad pensaba que no íbamos a proteger nuestro hogar? El poderoso IMÁN que Sandor instaló en el elevador es solo una de las salvaguardas que mi CEPAN construyó en secreto, dentro del John Hancock Center. Nunca antes había visto funcionar el IMÁN como se suponía que lo hiciera, pero definitivamente había jodido bastante con éste. Me pasé horas con la puerta del ascensor abierta y el IMÁN encendido, tratando de hacer rebotar monedas a lo largo del penthouse para que se adhieran a las paredes. Como dije, las cosas han estado un poco aburridas últimamente. Era un buen juego, hasta que los inclinos de los pisos inferiores empezaron a quejarse. El Mock trata de mover los dedos, la mayor parte de los cuales, seguramente, están rotos ahora, por debajo del arma, sin éxito. Trata de darme una patada, pero solo me río y me alejo de un salto. —¿Eso es lo mejor que puede hacer? —¿Qué es esto? exclama. Antes que pueda responderle, la puerta del ascensor se abre con un silbido y ahí está Sandor. Nunca he entendido la afinidad de mi cepan por los caros trajes italianos. No pueden ser cómodos. Y, sin embargo, aquí está él. Ni siquiera es mediodía de un sábado por la mañana y ya está vestido de punta en blanco. Su barba está recién afeitada, bien afeitada. Su cabello está perfectamente peinado hacia atrás. Es como si Sandor estuviera esperando compañía. Me pregunto si estaba vigilando mi carrera a la orilla del lago y mi estómago se encoge ante el pensamiento. —¿Por qué estar en serios problemas? Sandor está ajustando un silenciador al cañón de un elegante de nueve milímetros. Me mira con una expresión inescrutable y luego observa con dureza al Mok. —¿Estás solo? El Mok vuelve a forcejear contra el imán. —¿Estás solo? Respondo. Sandor me lanza una mirada y luego, deliberadamente, repite su pregunta. —¿Esperas que yo responda a eso? Gruña el Mok. Puedo decir que Sandor está molesto, pero la respuesta del Mok hace que una chispa de humor destelle en los ojos de mi Cepan. La boca de Sandor se tuerce, como si estuviera luchando para no sonreír. Yo había navegado lo suficiente por la amada colección de películas de James Bond de mi Cepan para saber que este Mok acaba de proporcionarle una perfecta oportunidad para una línea sarcástica. —No —dice Sandor—, espero que te mueras. Sandor eleva el arma, antes de mirarme otra vez. —Tú lo trajiste aquí —dice—, tú lo matas. Traigo saliva con dificultad. Yo había pensado todo esto. Fue lo único en lo que pude pensar desde que ese punto rojo apareció en mi Mok un par de días atrás. Sin embargo, nunca he matado a uno. No siento simpatía por el bastardo. No es eso, en absoluto. Pero esto se siente como si fuera una gran cosa. Tomar una vida. Incluso si solo es un Mokadoriano. ¿Eso me cambiará? Como sea, me estiro para tomar el arma de Sandor. Pero él la aparta. —De esa forma no —dice— y arroja el arma. No la dejo golpear el suelo. Mi telequinesis se ha desarrollado en los últimos meses y he practicado con ella desde entonces. Tomo una respiración profunda, concentrando mi mente, preparándome. Hago levitar el arma hasta que está nivelada con la cabeza del Mok. Él se burla de mí. No tiene selva. Con mi mente, aprieta el gatillo. La pistola produce un sweep ahogado. La bala golpea al Mok justo entre los ojos. Segundos más tarde, es una pila de ceniza sobre el piso del ascensor. Sandor arranca el arma del aire. Puedo decir que me está estudiando, pero no puedo apartar mis ojos de los restos del Mokadoriano. Limpia este lío —dice Sandor. Después tenemos que hablar. Capítulo 3 Limpio lo que queda del Mok tan rápido como puedo, ya que no quiero lidiar con la seguridad del edificio, quienes estarán preguntándose qué está reteniendo el ascensor. Recojo un poco de la ceniza en una bolsa de plástico de sándwiches para Sandor. Podría quererla para uno de sus experimentos. Por alguna razón, mis manos no quieren dejar de temblar. Me imagino que es porque soy frenético y que el temblor parará una vez que haya terminado de limpiar el ascensor. Pero no lo hace. Solo se pone peor. Me tambaleo al salir hacia el salón de nuestro ático y me derrumbo en un sofá de anteblanco. Sí, he matado al Mok. Sí, incluso fue más fácil de lo que hubiera pensado. Pero no me sentí como esperaba. Algo podría haber salido mal. No puedo quitarme la sensación de los dedos del Mok en mi garganta. Aunque no pudo herirme, la sensación persiste. A medida que la adrenalina deja de hacer su efecto, tan solo pudo pensar acerca de la estúpida que ha sido la idea de atraer al Mok. Quería algo de acción. Había intentado ser suave como los espías de esas películas de James Bond. Creo que puse buena cara. No es que al Mok le fueras decir a nadie lo temerario que actué. Me da vueltas la cabeza a medida que contemplo la araña de oro que preside la sala de estar. He puesto todo este lugar en riesgo. Todo lo que hemos atesorado en nuestros años de seguridad. Nuestra casa. Y lo que es más importante. Al propio Sandor. No tengo ganas de celebrarlo. Tengo ganas de vomitar. Aunque ahora él podría estar preparando nuestros bolsos, podríamos volver a la carretera. Antes de Chicago, todo lo que hicimos fue viajar. Siempre había hoteles o moteles. Sandor nunca quiso echar raíces. No es buen amo de casa. No limpia ni cocina. Nuestras necesidades eran satisfechas por malhumoradas señoras de la limpieza y por el servicio de habitaciones. Pasamos unos pocos meses en el Tice Carton de Aspen, donde aprendí a esquiar. Sandor pasaba el rato atrayendo a bellas mujeres cerca del fuego. Estuvimos un tiempo en Sudamérica, comiendo los mejores filetes del mundo. Nuestra cuartada era siempre la misma, como la que tenemos en Chicago. Sandor es un comerciante diurno que tuvo suerte en los negocios y ahora vive cómodamente. Y yo soy su sobrino abandonado. Me gustaba Aspen. Era bueno estar en el exterior sin tener que preocuparte de las aglomeraciones de personas y quienes podrían ser alienígenas hostiles. Después de Aspen, fuimos a un motel lleno de cucarachas en las afueras de Denver. Allí aprendí a juzgar lo a salvo que Sandor pensaba que estábamos entre el lujo y las comodidades. A pesar de que podíamos permitirnos vivir donde quisiéramos, gracias a las gemas preciosas con las que nueve sepan se habían dejado Lorien. Los buenos hoteles significaban que Sandor creía que estábamos lo suficientemente seguros como para disfrutar un poco. Las ratoneras pulgosas significaban que era mejor permanecer ocultos. Para ser honesto, también me gustaba ese lugar. Fue donde Sandor trató de reparar la cama vibratoria, haciéndole lo suficientemente potente como para lanzarme casi hasta el techo. Nos mudábamos cuando el personal del hotel empezaba a conocernos demasiado bien. Tan pronto como nos convertíamos en habituales, era el momento de irnos. Lo cual nunca ayudó. Los mugs siempre nos alcanzaban. La última parada antes de Chicago fue en un motel de camioneros en Vancouver. Aún no sé cómo escapamos aquella vez, porque salió mal. Cinco mugs nos cogieron por sorpresa. Sandor había construido armas para mantenernos a salvo, bombas cegadoras para deslumbrarlos, un helicóptero con un arma acoplada muy real, y aún así teníamos las de perder. Hasta no lo huyeron con una de sus dagas durante la pelea, y apenas tuvo fuerzas para conducirnos al sur hasta White Rock. Ahí me senté junto a su cama mientras él se deslizaba adentro y fuera de la conciencia. Su fiebre era tan alta que pensé que podría prender las sábanas si no estuviesen empapadas en sudor. Cuando volvió en sí, Sandor decidió que no correríamos más. Volvamos a intentar algo diferente. Me dijo. Tenemos el dinero. Bien podríamos usarlo. No supe lo que quería decir. Vamos a escondernos a plena vista. Y usamos el dinero. El ático de dos pisos que Sandor adquirió en el John Hancock Center. Es algo digno de los reality show de televisión en los cuales los famosos muestran sus casas glamurosas. Como si instalar una pecera sobre su cama de gigantescas proporciones, pues ayudarles cuando viniese a la invasión mogadoriana. No hay nada malo en las peceras y en las bañeras de inromasaje, pero ninguna de esas cosas es buena sin armas. Sé que a Sandor le encanta Chicago, y a mí también, pero a veces echo de menos aquellos días en la carretera. A veces parece que deberíamos estar haciendo algo más que entrenar. La media docena de televisiones de pantalla plana, el chef personal, el gimnasio completamente equipado, todo aquello solo me ha hecho sentir débil. Sin embargo, ahora, observando el sol brillando en los ángulos de la araña de luces, me doy cuenta de lo poco que quiero abandonar este lugar. —Apresuré las cosas. —Sí, quiero ocupar mi lugar junto a los demás garde. Quiero matar a todo un moco que encuentre. Pero tras lo inquieto que he estado con anterioridad, lo más probable es que deba intentar disfrutar de mi casa mientras tenga una. Con el tiempo, mi vida no consistirá en otra cosa que luchar. ¿Estoy preparado para ello? Tomo un aliento profundo y me levanto. El pánico que había sentido antes se ha ido, dando lugar al temor. Me dirijo hacia el taller de Sandor para hacer frente a mi castigo.